ahora vamos a ir a ver el haki de observación b2 vale haki de observación b2 aquí mismo en la isla 3500 debemos de subir a la parte de acá arriba lo se necesita haki observación b2 y haki de armamento para obtener el darle b2 así que ojo con eso bueno perfecto ya estamos aquí locos y una vez teniendo el haki de armamento este güey y siendo el level max este güey ya nos puede hacer caso el stranger uncle no o conociste al y y pong cierto quieres conocer a un tipo más temeroso más temible claro que sí yo quiero conocer un tipo más temible fuerte esos pelones no me dieron mi miedo loco y fa que ya está este es el iphone vale este güey está muy potente si se lo quieren hacer solos pues les va a costar un poquito vale se lo quieren hacer con amigos más fácil mor y si la mierda miren cuánto me bajó ya eh muérete ya fuck muérete ya puto a huevos sí bueno pues una vez derrotando a este güey que ya ven me costó hay que volver a hablar con el string stranger uncle vale este güey es el que les vende el haki de observación por 45 millones vale 45 millones yo tiene de ultimate observation power claro que sí loco a ver vamos a ver cómo se verá ese haki loco ese haki wow bueno ahorita les voy a mostrar así que me acerca a estos güeyes no 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 Gracias por ver el video.